No sé chicos, pero esto ya se está poniendo raro, de verdad que ya está como incómoda La cosa aquí entre Nando y Panda están como peleando mucho, yo creo que vamos a tener que dejar este juego hasta aquí Nando y Panda están muy agresivos en esta competencia y yo sé y sinceramente nosotros somos muy competitivos Pero ya se están pasando, esto está demasiado agresivo, ya está pasando lo físico, no me gusta cómo va esto Panda, último abrigo, si no te has votado Oye Marito, ¿qué hace metiéndome el pie? Están jugando muy agresivo ¿Qué pasa? Que iba a dar la derrota ¿De qué? ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! Mira que tú haces de aquí, Bébi ¿Qué tú haces de aquí? ¡Ey, oigan! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Éy, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Quitame el tamaño! ¡Ey, ey! ¡Ya va! ¡ хоть que me quites la Calma! ¡Ya, ey, ya, ey! ¡T shame! ¡Ya, ya, ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quítame dedar, paquita que tengo calor! ya no toca terminar el juego ya que te pasa a ti porque me da una pata ya quítame esta mierda que me está doriendo las manos qué te pasa a ti que te pasa a ti para lo para lo para lo que picaba lo de mí a obviamente cómo se te pasa por la casa en un beso que es una broma te juro que te voy a entrar con eso por lo que hiciste en san andré un punto acoyar estúpido y ahí me voy a quedar tranquilo yo me voy a quedar tranquilo pero ya tú vas a ver ¿Qué te pasa? No, yo no voy a terminar un partido, vamos a resolver esto No, yo no me voy a salir del puto video No, yo no me voy a salir del puto video Mariana, llévate, llévate Que no me voy a ir, ya va, yo estoy calmado Pero yo estoy calmado Yo estoy calmado, o sea, yo estoy consciente De que si yo sigo peleando va a alterar la situación de nosotros Yo la aventura, pero Y te sale tú y metemos otra bocilla Ya Tampoco, tampoco las cosas son así Ah, no, sí, gran verga lo que yo hago Mejor vamos a suspender el video No, no, que suspender el video no Venga acá, Nando Bueno, pero es que él también se vino a darme una patada Medio durísimo, seguramente me quedó morado Ya, ya ¿Cómo que? Ajá, sí, van a sacar pandas y yo la aventura Nada más porque tú quieres Nada más porque, ay, porque vienes Y que te hizo una broma ahí con Lila Te sacamos a ti, ya A mí no Bueno, ya, pues Ya va, ya basta ya ¿Qué están hablando ustedes? Vámonos, vámonos, vámonos Vente, vente conmigo Vente conmigo, te vienen conmigo ya Mariana, llévate, me voy de esta mierda Llévatelo, llévatelo Llévatelo, por favor Ya, este video no queda el nombre Coño, es un juego, no tienen que ponerse así tampoco No, es que no sé qué tienen los dos No sé, tienen días con ese pego Te digo, todo el puto juego Pero tienen que calmarse, huevón Son amigos, huevón Me dan ese pego siempre Tienen dos días con ese pego Gracias por ver el video Gracias por ver el video.